Y además, otra cosa. Vamos hasta Goya a ver si ahora podemos hablar. Hola José, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí. Ahora sí, ¿cómo estás José? Ramón, Ramón Cabaliria. Ah, Ramón, perdón, te cambié, está mal el nombre, podemos corregirlo, por favor. Bueno, Ramón, estábamos contando, ¿no? Ustedes se dedicaron en la jornada de ayer allí a hacer el análisis de cómo fue la elección al segundo distrito electoral más importante que tiene Corrientes, que es Goya. Y queríamos saber, bueno, si hubo algunas sorpresas en cuanto a la cantidad de votos, algo para destacar. Bueno, la ciudad de Goya no fue, digamos, distinta a lo que pasó en el resto de la provincia, tanto en cantidad de votantes como también en el resultado, ¿no? En nuestra ciudad hubo alrededor de 50.000 votantes, de los cuales hay aproximadamente un 43% que no fue a votar. Eso creo que tal vez sea lo más destacado así, ¿no? También es destacado la cantidad de aportantes que hubo, tanto de la alianza ganadora, ¿no?, que llegó a un 70%, el Frente de Estado alcanzó solamente un 27%, y lo más importante que se podría destacar es la conformación del Consejo Deliberante en nuestra ciudad, porque aquí se han elegido siete concejales, de los cuales Eco bajaba cinco y el Frente de Todos bajaba dos. Pero hasta último momento había recuperado los cinco Eco y tenía uno en el Frente de Todos. Ayer, a esta hora, todavía estaban sumando las últimas dos mesas, que fue la que le dio el segundo escalón donde entró Cecilia Gortari como concejal, ¿no? Con lo cual, el Consejo Deliberante va a quedar exactamente conformado como estaba antes. Cambian algunos nombres, otros son reelectos, pero son los que, digamos, van a tener los mismos heridos, ¿no? Quizás por ahí pueda destacarse, por ejemplo, algunos partidos que tuvieron, como Vamos Corrientes, por ejemplo, que llevó a José Novello, un justicialista aportante a Eco, con Vamos Corrientes, que obtuvo 1.300 votos, y yo lo digo a estos 1.300 votos, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Partido Nuevo obtuvo 700, el PRO, el partido de Macri, tuvo 700 votos, el Partido Liberal, 1.100, y este partido nuevo, que... Partido nuevo, no el partido nuevo, sino que, Vamos Corrientes, 1.300 votos. Eso es más o menos lo que podemos destacar en forma general, ¿no? Perdón, me dijiste, ¿cuántos votos sacó el PRO allí? 700. 700 votos. 700 votos. ¿El PRO no tiene una diputada nacional que degolla? Sí, la verdad es lo que justamente aquí en la radio estábamos hablando. O sea, ¿soy diputada nacional por 700 votos? Ustedes calculen que en una base de 45.000 votantes, sacar 700 votos, yo decía, ir a festejar es ir a festejar con sombrero ajeno, ¿no? Porque la verdad es que para mí no hay nada que festejar. Bueno, el Partido de los Ladrilleros Unidos, que se conformó recientemente ahí un... sin ser peyorativo con mi comentario, sacó casi 600 votos, ¿no? Pero, bueno, hay cosas que llaman la atención, hay cosas que llaman la atención. Bueno, a uno cuando mira la letra chica no se le puede pasar desapercibido. Claro. Y desde el frente de todos, decís, bueno, lograron dos lugares y hasta el último momento no se sabía si Cecilia Bortari iba a ingresar. Ingresa. ¿Cómo está la distribución? Porque también hay dirigentes, digamos. Goya es uno de los municipios que tiene alternancia política. ¿Cómo está, por ejemplo, no sé, ex dirigentes? Ha tenido... Basi, por ejemplo, jugó, no jugó en esta. Raimundi, ¿cómo le ha ido? Bueno, quiero decirte que Bortari está confirmada. Ingresó por algo así como 90 votos, a pesar de que hay, bueno, solamente 4 votos recurridos. O sea que no le daría, por más que esos recurridos se analicen. Y después, bueno, la lista está conformada por partidos justicialistas, González, Mazaro, del Partido Popular, que se mantiene. Gabriela Refoco es del PRO, que si hubiese sido, hoy, si tendría que exponer la banca, la hubiese perdido, seguramente. Y, bueno, ingresan, por ejemplo, Guillermo Córdoba, del Partido Justicialista. Esto es, digamos, del frente de todo, ¿no? Susana Quiroz, de la Unión Cívica Radical. José Novello, que yo les decía, es del Partido Justicialista, pero está con eco. Claro. Y después, bueno, el resto más o menos son los mismos, con excepción de Cecilia Bortari, que todos sabemos que tiene raíz radical de... ¿O fue funcionaria del gobierno? De Arturo Colombia. De Arturo Colombia. Todos sabemos. Diputada por el sector de Arturo Colombia. No sé si ustedes sabían, pero el papá de Cecilia Bortari, alguna vez, en la época de Alfonsín, donó un campo para pagar la deuda externa, ¿no? Ese fue un hecho que quedó anecdótico, marcado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, este... Hoy, este... ¿No fue compañera de Fórmula cuando ganó básicos de Osela? No, Cecilia Bortari fue candidata en una oportunidad cuando Osela... Ah, no pudo ser. No pudo ser. Ustedes recordarán que se tomaba una apelación y demás ahí. Y a último momento fue candidata, sí, fue candidata. Con Quinto Raimundi anduvo muy mal también, ¿no? Sí. 800 votos, según la página. 800 votos, sí, exactamente. Por eso digo, ayer fue un día democrático, y esto ya no es más información, sino una simple apreciación, que como periodista lo digo, fue un hecho democrático, aunque no tan democrático para la gente que tuvo que entrar a buscar entre 60 boletas en la que... Bueno, no sé, para enterarse de lo que pasaba, porque tampoco hubo una difusión masiva. La gente no sabía quiénes eran los candidatos, por así decirlo, ¿no? Esa persona que usted referencia de la boleta de Vamos Corrientes, que viene del peronismo, es del grupo de Macías, que, digamos, en algún momento colaboró en el armado local, digamos, ¿no? Sí, José Novello es una persona... En la elección pasada también se presentó, pero no entró, porque no estaba dentro de ECO, ¿no? Él se presentó con lista aparte, pero aportaba ECO, ¿no? En la cabeza estaba Valdés. Es una persona muy conocida en Goya por su valioso trabajo, es el autor del proyecto de defensa de Goya, que en alguna oportunidad se presentó con Maqueta y demás, que tiene la teoría de que a Goya únicamente se la va a salvar a través de espilgones, por ejemplo. Está bien. Bueno, es una persona muy conocida. Y ahora va a ser... O sea, Ramón, yo te agradezco tu tiempo, estoy muy pasada de la pausa, pero bueno, te queríamos agradecer tu tiempo, sabemos que están también en el medio de los programas así ustedes, así que bueno, muchas gracias por este análisis electoral de la situación en Goya. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hacemos la pausa.